Es el segundo de los 24 puntos pertenecientes al meridiano Ren Mai, cuyo nombre significa hueso curvado, localizado a 5 cunos inferiores al ombligo en el borde superior de la sínfisis pública sobre la línea media del abdomen. Según la medicina tradicional china, en este se tonifica el riñón, regula el yao inferior y regula la misión. En la actualidad vemos presente su uso para tratar la retención de orina, impotencia, leucorrhea, eneuresis, emisión nocturna, menstruación irregular, hernia y dismenorrea. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!